Son las 4 de la tarde, 22 minutos, les saluda Carlos Carreño, bienvenidos a este avance informativo en directo. Vamos de inmediato con un comunicado que ha emitido el Ministro del Poder Popular de la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López. Atención, mucha atención pueblo de Venezuela, en la red social Twitter indica, el Ministro de la Defensa, rechazamos de manera categórica la violación de nuestro espacio aéreo soberano por una aeronave militar de los Estados Unidos. Esto ocurre al momento que Iván Duque entrega servilmente la soberanía del pueblo de Colombia a bases militares extranjeras. Es una seria amenaza a toda la región. Pasamos a leer el comunicado oficial que indica lo siguiente. República Bolivariana de Venezuela, comunicado oficial del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana denuncia la violación del espacio aéreo venezolano por parte de un avión tipo C-17 de transporte pesado perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica. Hecho ocurrido la noche de ayer jueves 22 de julio, desde las 20.47 horas hasta las 20.50 horas. Lapso de tres minutos, haciendo un recorrido aproximadamente de 14 millas náuticas sobre la zona más occidental de la Sierra de Perijá, Estado Zulia. Esta flagrante provocación ocurre en el marco de los ejercicios militares combinados desarrollados por la Fuerza Aérea y el Ejército colombianos en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca, respectivamente, en los cuales también hay presencia de aviones norteamericanos Casa F-16 y un RC-135 de exploración estratégica. Cabe destacar que en lo que va del año 2021, aeronaves norteamericanas han violado en 21 oportunidades la región de información de vuelo FIR de Maiketía, comportando esto una grave violación de las normas internacionales de aeronáutica. Reiteramos ante la comunidad internacional y a los organismos multilaterales que la presencia de bases norteamericanas en territorio colombiano representan una permanente amenaza y constituyen un atroz mecanismo injerencista que afecta sensiblemente la estabilidad de la región caribeña y latinoamericana, donde gracias al esfuerzo integracionista del comandante supremo Hugo Chávez, se ha venido trabajando en su consolidación como zona de paz. Además, tenemos conocimiento que como parte de los precipitados ejercicios se están ejecutando tareas de reconocimiento al espacio geográfico venezolano, razón por la cual no descartamos otras posibles acciones hostiles atentatorias contra nuestra soberanía e integridad territorial. En tal sentido, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha impartido órdenes precisas de mantener alerta y responder contundentemente ante cualquier acto de agresión. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista viviremos y venceremos. Independencia o nada, leales siempre, traidores nunca, el sol de Venezuela nace por nuestro esequivo. Comunicado firmado en Caracas al 23 de julio de 2021, lo firma el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Amigos, por su atención, muchas gracias. Los invitamos a continuar con la programación de Venezolana de Televisión.